A veces no se me ocurre nada y me apetece tirar la toalla Y me motivo si veo tu cara deslanzando contra la almohada Voy a callar, no voy a decir nada y contemplarte aquí no pasa nada Ha sido un momentito de bajada, recuerdo que te dejé en la espacada Estoy cansado de darme la espalda, hoy me miro de frente y digo ¿qué pasa? Amigo mío, ¿qué pasa contigo? Te veo más muerto que vivo Me olvidé de sentir, sí, me olvidé de vivir Me olvidé de sentir, sí, 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 me olvidé de vivir Me atraparon aquí, las sombras que seguí Me alejaba de todo, me alejaba de ti Mires de madrugadas, perdidín por ahí Ahora rozo tu cuerpo y no me quiero ir, no, no, no Ahora tengo tus besos, energía sin fin Déjame que te abrace, dame tu calorín Somos almas errantes, se encontraron por fin A veces no se me ocurre nada y me apetece tirar la toalla Y me motivo si veo tu cara, descansando contra la almohada Voy a caer, no voy a decir nada Y contemplarte aquí no pasa nada Ha sido solo un momentito de bajada Recuerdo que te dejé en la espacada Estoy cansado de darme la espalda Hoy me miro de frente y digo ¿qué pasa? Amigo mío, ¿qué pasa contigo? Te veo más muerto que vivo No gusta sentirte así Y me olvidé de vivir Me atraparon aquí Las obras que seguí